La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. A la oposición le llamamos un llamado, que esperen, o sea, respeten la constitución, esperen que la Asamblea Nacional convoque, o sea, son 30 días que tenemos para convocar a otro nuevo presidente o fijar una fecha, para que todo el país marche en armonía y con respeto, que no se pongan locos, que respeten la constitución porque eso es lo que quiere el pueblo. Queremos nosotros los chavistas y los de ellos también. Este es el llamado que yo le hago a ellos y Chávez que lo amamos mucho, lo queremos y nunca lo vamos a olvidar. Te queremos Chávez, donde esté. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.